Cuando no tocábamos con los pies en el suelo, cuenta la historia de dos amigos. Así es el espectáculo que estrenan en Castilla y Leo la compañía Cirpistolet. Sin apenas decorado, consiguen enganchar al público con sus equilibrios acrobáticos. Y es que las acrobacias son las que están marcando esta sexta edición del Festival Internacional de Circo de Castilla y León. Ellas han sido las protagonistas también en la actuación del colectivo Asununic en la plaza del Mercado Chico. Coincidiendo con este festival, se celebra en Ávila el quinto encuentro de escuelas europeas de circo Crece. Egresadores de cinco nacionalidades distintas muestran en este episcopio sus trabajos al público. Y finaliza esta jornada la compañía Vasca Lurrac. Estos nueve trabajadores de una fábrica nos traen teatro, música y circo en un solo espectáculo. Gracias.